El marginal tiene un primo hermano, en realidad tiene un padre, que fue Tumberos. Tumberos es una serie del año 2001-2002, que fue lo primero que hacemos con Sebastián Ortega, que fue un fenómeno en su momento, también fue un riesgo. Igual la temática era otra, pero era en la misma locación. Era un momento donde la televisión estaba haciendo muy pocos unitarios o series, era otra época, no existía nada de esto, había los cuatro canales de aire, los cinco, más algunos canales de cable. Las series carcelarias, o las películas carcelarias, eran algo que a Sebastián Ortega siempre le habían gustado, había vivido muchos años en Miami, venía de toda esa cultura rapera y de la marginalidad de allá, con las mezclas de etnias y demás, y la llegada de las maras, que ya estaban dando vueltas por Centroamérica. Era el año 2001, que era un desastre, la Argentina se estaba viniendo abajo, y la violencia en la calle era muy fuerte, y él quería contar una historia carcelaria, y descubrimos, nos enterábamos, supimos, que se acababa de cerrar la cárcel de Caseros, una cárcel que era centenaria, de las cuales había dos, una era la cárcel antigua, que tenía más de 100 años, y otra que era una cárcel más moderna, que era un edificio. Eso se había desalojado, la cárcel más moderna, digamos, la tiraron abajo, y la otra quedó porque quedó como patrimonio cultural. Vos respirabas la verdad que te van a esas paredes, y los actores se mimetizaban de una manera que era impresionante. Rompe un paradigma, entonces Sebastián dice, bueno, si vamos a ir a la televisión pública, vamos con algo, volvamos a la base, llamemos a Caetano, busquemos Caseros, ya había otro gobierno, otra cosa, bueno, obviamente, como venía del lado de la TV pública, era que un funcionario se llame del lado. La cuestión es que, no importa, lo tienen, no lo tiran abajo, no sé qué podés hacer con eso, pero es un edificio increíble, es un gran set, yo creo que lo tienen que dejar para Hollywood, que vengan a firmarse y llenan de plata, y viste cuando decís que has, y usá lo de set. ¡Dale, dale, dale! Esta es tuya. A ver, chicos, pongan caja de vaso y plata allá con cuidado, eh. Lo que tiene el marginal es la verdad de esas paredes, que te ayudan a componer, te ayudan a realizar, te ayudan a actuar. Nos empezamos a dar cuenta que cuando hay algo fuerte, la gente lo busca y va. Yo me puedo ir, ya no salgo más, El perro, un perro que suelto para vivir.